Hola, dime, ¿no es mi? Carol no sabe que yo estoy aquí contigo. Sí, ¿sí? ¡Ahora! Ya, tenemos que hablar de tu carrera. En la parte artística también como que hubieras pasado una controversia que el lápiz le dio para ti, para el alfa, le dijo calientacilla ¿Por qué? ¿Qué pasó? No, imagínate que aquí los los exponentes urbanos cuando se sientan al menos, siempre van a encontrar algo mal. Yo siempre entendí que había camaradería entre ustedes y sobre todo con el lápiz. El lápiz yo siempre he dicho que lo respeto como artista, pero como persona, todo el que lo conoce, sabe que es difícil de tratar con gente así, ¿me entiendes? En estos días me tiró como tres canciones, la dejé así, no respondí, que la canten su padre y ya. Yo sigo cantándome lo que estoy haciendo. A veces mucha gente, entiendo muchos artistas, y quizá me voy al ámbito internacional, que la tiradera vende. La tiradera vende en cierto momento, por ejemplo yo he tenido tiradera con exponentes, por ejemplo una vez yo me estaba tirando con Black Point, porque en realidad yo comencé haciendo freestyle, o sea estilo libre, tirándome con gente en concursos, siempre era una batalla. Luego me enfoqué, ya como artista, pero yo soy como Mayweather, yo elijo con quien voy a pelear. Tú eliges a tu enemigo público. Porque que el lápiz no me da beneficio. Yo he visto un cambio, sobre todo a nivel intermincial. Óperamente, Y también, los resultados reales. Tampoco. Los resultados de